hola les quiero enseñar hoy cómo es la preparación para una noche de observación con un telescopio distinto en esta ocasión es un telescopio reflector eso quiere decir utiliza espejos y también tiene una base dobsoniana vamos a ver que gira muy fácil de un lado hacia otro y de arriba hacia abajo quieres saber más quédate bien aquí tenemos el telescopio con su funda esta funda la mandé a hacer por mi cuenta no no viene con el telescopio le puse algunas agarraderas como pueden ver por acá esto para poderlo ver en la noche así como reflejante la tela es una tela como de jeans si es este mezclilla la más gruesa que encontré y la hizo una una costurera la altura de todo esto es un metro algo así como son como 40 pulgadas y de ancho el diámetro la parte más gruesa te vamos a ver por qué son 55 centímetros de aquí acá algo así como 22 pulgadas ok ahora qué es bueno esta funda es muy práctica tiene aquí unas agarraderas esto pesa algo así como 25 kilos ok entonces lo más fácil es cargarlo entre dos personas una persona pues lo puedes pero es muy complicado lo ideal es que la agarren por aquí una persona la agarra adelante otra persona lo agarra de allá abajo este por la parte de atrás y ya funciona ahora que hay aquí lo abrimos esta parte de acá abrimos este cierras abajo y volá ok esto es lo que tenemos bueno estos se cayeron pero si se fijan estos son las protecciones con las que venía el telescopio ok este telescopio es un sky watcher flex tube 300p de hecho hice un vídeo al respecto puedes verlo por acá arriba ahora si se fijan bueno trae estas que deben de ir aquí es como protección todo esto venía con la caja original yo les sugiero que las protecciones no las tiren guárdenlas porque son muy muy útiles entonces ven que tienen estos para arriba tienen esas laterales y tienen allá abajo esas también vamos a quitarlas para que ven que hay aquí adentro vamos a quitarla también esta de acá y esta de acá y como se ve es así bueno esa sticker la mandé a hacer yo esa no viene con el telescopio y se ve así ahí viene el modelo sky watcher flex tube 300p así se ve estas son unas perillas para para agarrarlo y mover el telescopio cuando lo tienes ya instalado está también tiene esta cubierta es como una tela es casi transparente así es muy delgadita y aquí adentro tenemos ya este es el espejo secundario la luz rebota primero ahí adentro luego rebota acá y sale aquí tenemos otra otra tapa para protección también hay que hay que retirarla ya que vayamos a a instalarlo y esto es para dejar entrar luz si no tienes filtros lunares si quieres dejar entrar poquita luz solamente quitas estos y entra entra menos luz ok no voy a armarlo ahorita solo quería mostrarles pues el tamaño como como está esto de altura pues sí ya vimos son como 95 centímetros más o menos ya extendido van a ver que es que es más alto entonces esto es básicamente cómo se ve el telescopio aquí vamos a volverlo a guardar y voy a subirlo a la camioneta muy importante también es esta la base es parte del mismo telescopio miren y gira le damos así gira aquí tiene esta agarradera la verdad es que es muy complicado agarrarla si bien la pueden levantar con la mano es muy difícil el maniobrar con ella pesa algo así como 15 kilos entonces es yo cada que la muevo golpeo pego en las puertas y así no no es fácil de mover pero bueno tenemos aquí estos espacios que es para poner los oculares de 1.25 pulgadas este más grande para uno de 2 pulgadas ahí está ya como pues el modelo flexivo aquí tenemos estos pequeños soportes que son para poner el telescopio que se ponga aquí de los dos lados y que pueda girar hacia adelante y hacia atrás les mostraré más adelante cómo queda ya montado este nivel se lo pegué yo esta brújula también solamente para orientación esto no viene incluido con el telescopio pero es importante el nivel para que veas que donde lo pongas siempre quede bien parado por la parte de abajo tiene tres patitas esas patitas ya pues tienes que ver que quede bien nivelado porque si no se te va a mover solito con el propio peso el telescopio se va a ladear ok y pues bueno de la base creo que eso lo que tienen que saber ahora sobre el transporte es en una 4 normal y vamos acá atrás a la cajuela hice ya la medición es un metro de ahí el fondo hasta allá y aquí va el telescopio acostado es la única manera y de hecho voy a usar también la parte de enfrente este asiento aquí y aquí va a ir en la base del telescopio porque acá atrás no cabe bien pues ya subí la base y así es como se ve si se fijan ocupa un espacio completo entonces pues en lugar de que quepan cuatro personas cabe nada más tres le puse ahí abajo una cobija para que no marquen las patitas en la vestidura del asiento y acá atrás ya subí también el telescopio si se fijan ocupa un espacio muy grande de la cajuela sólo tengo pues el espacio de aquí para poner maletas y demás aquí arriba también cosas no muy pesadas y de este lado vemos cómo queda la base ok si se fijan este pues queda apenas pero bueno si te quieres llevar un telescopio grande pues hay algunos sacrificios que hay que hacer ¿no? o o o o o o o o Pues ya está oscureciendo, tuvimos unos contratiempos, pero ya llegamos. Miren, aquí está la base que ya les enseñé, aquí está el telescopio y estas partes de aquí, estas, van a ir aquí en los soportes. Y luego voy a poner aquí unas perillas para darle estabilidad y balancearlo. Les enseño cómo queda. Miren, ya lo monté, ahora lo que voy a hacer es, voy a subir, aquí hay este tubo que es largo, hasta acá. Vamos a subirlo para descompactarlo y que quede más alto. Voy a levantarlo, voy a aflojar esto y vamos a empujarlo hacia arriba. Y también vamos a quitar la tapa esta que tiene aquí. Ok, ya está extendido, si se fijan, ya está completamente extendido. Ya le quité la tapa, ya se puede ver el espejo primario, que es donde rebota primero la luz y después rebota aquí en el secundario y luego sales allá hacia el ocular. Lo que todavía nos falta hacer es ponerle aquí el ocular y poner aquí los buscadores. Ok, primero van los buscadores y vamos a también a colimarlo. A ver que esté bien derechito este de acá. Ese puntito que ven tiene que estar bien, bien alineado. Bien, para la colimación usamos este aparato que se llama un colimador láser. Este lo vamos a poner aquí adentro. Ok, va a aventar un rayo láser, un rayo de luz. Va a rebotar allá y tiene que estar en donde se ve el circulito gris allá al fondo. Si es en ese circulito, está bien y no hay que moverle nada. Esperemos que así sea. Miren, ya está ahí el colimador. Si se fijan, se ve el puntito láser allá al fondo y está justamente sobre el circulito gris. Entonces, eso quiere decir que está bien colimado el espejo primario, ese de allá. Entonces, estamos listos ya para continuar. Si no estuviera bien alineado, habría que mover estos tornillitos de aquí para que este espejo girara de dirección y que apuntara justamente allá al centro. Pero no va a ser necesario. El paso que sigue es ahora ver que esté bien ajustado el espejo secundario. Y si vemos aquí, adentro, vamos a ver ahí. Esa sombrita como naranja, como rojita, quiere decir que está justamente láser aquí en el centro. Si se fijan, ahí está mi dedo y se ve rojo. O sea, también está súper bien. No hay que hacer ningún ajuste. Cuando está desajustado, hay que moverle a los tornillos de acá abajo. A los tres, para que se mueva este espejo y quede bien ajustado. Aquí, felizmente, ya está listo. Entonces, también nos ahorramos esa parte del trabajo. Con telescopios ya de este tamaño del espejo, 12 pulgadas, de 8 para arriba, es normal que cuando los transportas, con la vibración del camino, se desalineen. Pero bueno, hoy tuvimos suerte. Ahora sí, vamos a poner los buscadores y poder ya alinearlo con las estrellas. Miren, se nos está yendo la luz. Le puse este, que es un adaptador, para que puedas poner dos buscadores. Uno aquí y otro acá. Aquí solamente cabe uno. Y le puse este adaptador, que pueden caber dos, que son los que voy a poner ahora. Ok, y ahorita les enseño. Ahora, ya puse este buscador de aquí. Este se llama de punto rojo. Y si se fijan, se llama así porque si te pones aquí abajo y ves en la retícula, ahí está. ¿Alcanzar a notar? Ahí está. Eso tiene que estar encima de la estrella que quieres tú ver. Bueno, como pueden ver, ya finalmente oscureció. Ahí se ve Venus. Ahí arriba, ese es Júpiter. Y me ha terminado de montar el telescopio. Falta poner este buscador. Este buscador va a ir aquí. Aquí, aquí. Ya está, ya está este buscador. Falta, falta el otro. Este es un buscador de 9 por 50. Es 9 magnificaciones. 50 milímetros de diámetro. Este lo pueden ver en un video que hice de buscadores. Lo pueden ver aquí arriba. Bueno, y pues ya pusimos el segundo buscador. Ahora, si se fijan, aquí están ya los dos. El que pusimos primero de punto rojo, que es este, y este que es el buscador óptico. De este no les pude mostrar la imagen aquí porque es muy complicado que salga. Les voy a poner una foto para que tengan una idea de cómo se ve cuando ven por aquí. Es como ver con binoculares y se ve como una cruz, así, color negro. Y eso sirve para enfocar los objetos. La idea es, primero, cuando ves una estrella, la ubicas con cualquiera de estos dos, el que más te guste. Y después ves ya con el ocular, que no lo hemos puesto todavía. Pero primero tenemos que asegurarnos de que el ocular y los buscadores apuntan a donde mismo. Si no, imagínense, volteas a ver al cielo, a Venus, esa estrella que está allá. Y resulta que, pues, crees que está ahí. Eso dice el buscador. Pones el telescopio y ves hacia allá. Entonces, por eso es importante que vean hacia donde mismo. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, y ya el último paso es ya nada más ves las estrellas que tú quieres y te cercioras viendo tanto por este, por el buscador, como con este de acá, que esté apuntando hacia donde quieres. Hacia la estrella, que en este caso es Júpiter. Ahí está, por ejemplo. Y bueno, ves aquí, ves acá, cualquiera de los dos. Y luego ves acá. O, si quieren hacer trampa, la manera más fácil es con el apuntador láser. Este lo pones aquí, directo en el ocular. Ok, miren. Ahí está Júpiter. Se ven las cuatro lunas. I.O., Europa, Ganímedes y Calixto. Bueno, yo soy Pablo y este es Astronomica TV. Y recuerda, en Astronomía, como en lo demás, ve más allá. Ese de allá, ese de allá es Venus. Un agradecimiento especial a el crew del día de hoy que nos acompañan aquí para ver las estrellas. ¡Gracias! 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 Gracias.